Si yo, mujer trabajadora, voy a pedirle ayuda a otra mujer de mi familia en la crianza o el cuidado de mis hijos, ¿qué le debo decir? Muchas familias comparten techos. Está la abuela, el tío, el abuelo, el papá, la mamá. Las abuelas se quedan a cargo de los hijos y se toman ese papel o ese rol de que yo, es como una extensión, soy tu mamá y voy a tomar ciertas decisiones sobre la vida de los hijos. La mamá o la abuela piensa que tiene, piensa, porque cree que tiene la autoridad de formar al nuevo hijo. Juntas vamos a definir qué se permite y qué no se permite. Juntas. Así es. Porque las abuelas tienen de una u otra manera también que actualizarse, porque a veces creemos y pasa mucho en la cabeza de que como la regué con el primero, con el nieto no me voy a quitar. ¿Por qué le permites cuando a mí con la chancla me dabas y no es coherente? Ay, pues están con mi mamá. ¿De qué me afano? ¿De qué me preocupo? Si me educo a mí. Así es, así es. Entonces, me deslindo de responsabilidades que me corresponden. ¿Pas a quién le hago caso? Si mi mamá está contradiciendo a mi abuela, pero mi abuela dice que a mi mamá, entonces empiezan los conflictos y más cuando son adolescentes. Cuando hay conflicto, tenemos que sentarnos a platicar. Y eso es un mal hábito que tenemos las familias mexicanas. Que hay conflictos, evadimos. Exacto, no quieren ni hablar. Evadimos. Nos damos la vuelta. Así es. Se vale el, tú no eres mi mamá, tú a mí no me das órdenes, o yo te lo estoy cuidando y entonces no me reclames, yo te estoy ayudando y no me reclames. O sea, este juego perverso de yo te estoy ayudando a ti y entonces tú no eres la autoridad y entonces yo ya no lo cuido. ¿Cómo confrontamos esos reclamos? Lo que dice el hijo es lo que los padres, el mensaje que están enviando los padres. O sea, si yo como papá o mamá no te respeto a ti, abuela, que estás cuidando a mis hijos, ¿qué va a hacer el hijo? No me va a respetar. Si tú no la respetas, ¿por qué tengo yo que respetarla? Exacto. Yo, abuela, cuando era niña, padecí mucho la herida de rechazos. A mis papás nunca me aceptaron, siempre me juzgaron, siempre me criticaron. Entonces yo voy a ir por la vida tratando de que los demás me acepten y no me rechacen. Entonces, cuando yo tengo a mi nieto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo lo que tú quieras para que no me rechaces. Aunque tu mamá diga que estoy mal, no me importa, tú no me rechaces. Esos títulos de mamá, papá, nana, mamá cuidadora son sociales. Yo voy a estar con esa persona que me haga sentir bien, tenga el título que tenga. Exacto. Exacto.